... ...esta noche hablamos de dos campamentos que combinan cultura y convivencia... ...Green Festival y Circo en la Naturaleza... ...además os presentamos al ilustrador Borja González Hoyos... ...y os acercamos al sonido celta de Folk Plasencia... ...comenzamos... ...el Festival de Mérida llegará a su fin el domingo... ...y si hay un espacio que sea consolidado como escenario es la Alcazaba... ...allí asistimos al concierto de Coque Maya... ...y a los monólogos interpretados por Carmen Machi y Jesús Noguero. El Festival de Mérida apura sus últimas jornadas... ...entre la Alcazaba y el Teatro Romano... ...el escenario clásico se despide este domingo... ...y hasta entonces acoge la obra Antígona... ...dirigida por Mauricio García Lozano. La Alcazaba Árabe ha sido receptora de los espectáculos más diversos... ...esta semana presentó la última propuesta musical de esta edición... ...la actuación de Coque Maya... ...dentro del ciclo microconciertos. Me parece una maravilla, es un sitio único... ...yo nunca he tocado en un sitio así... ...suena maravillosamente además... ...y hemos preparado un espectáculo de luces poderoso. Hay momentos intimistas, hay momentos salvajes... ...hay momentos oscuros, momentos brillantes... ...momentos divertidos y momentos tristes... ...pasan muchas cosas. Como el ciclo es un poco dedicado a la mujer... ...en torno a la mujer, etcétera... ...la verdad es que Termo Nuclear es un disco dedicado... ...a la mujer o a varias mujeres... ...y entonces Bruja Encendida es como el final del disco... ...bueno, tenía sentido... ...y me parece aparte un título bonito, sin más. Pero la Alcazaba también se ha caracterizado... ...por ser un espacio de libertad dramatúrgica... ...los monólogos mano a mano repiten mañana y el sábado... ...con Carmen Machi y con el actor extremeño Jesús Noguero. Siéndome posible ser rey... ...voy a dejar el trono... ...para someterme después a los caprichos de mi hermano. El tándem Miguel del Arco y Carmen Machi... ...serán los encargados de cerrar este ciclo de monólogos... ...el título de este espectáculo es... ...Juicio a una zorra. ¡Comienza el juicio de Elena! Bueno, le hemos dado voz a Elena de Troya... ...elena de Troya perdida en un limbo inmortal... ...que por ser hija de Zeus... ...le ha sido concedida la inmortalidad... ...y quiere deshacerse de ella... ...porque ya no puede más... ...entonces cuenta un poco desde su punto de vista... ...lo que fue la guerra más famosa de la historia. ...de desencadenar la guerra más famosa. Esta cosa que tiene ella de... ...de decir lo que le da la gana de ser... ...no deslenguada sino... ...con el relajo que te supone la sabiduría... ...y sobre todo el que no tienes nada que perder... ...y decir las cosas como quieren... ...y el querer defender simplemente al amor... ...no es que quiera defenderse a ella a sí misma... ...diciendo me ha chacado, no... ...quiere defender que... ...el amor es lo que le arrastró a todo eso... ...y el amor hay que juzgarlo, es malo, no. Es la primera vez que director y actriz... ...trabajan juntos. Carmen es fácil, es fácil... ...tiene un sentido de humor hiperbólico... ...tiene una capacidad dramática fuera de serie... ...que además yo creo que va a sorprender mucho... ...porque es un registro... ...que la gente tal vez conozca menos de Carmen... ...pero estas grandes cómicas... ...tienen un registro dramático portentoso. ...suprimir la tristeza... ...ha conseguido que los dos nos enamoremos de Elena un poco... ...y eso me gustaría que le pasara a la gente... ...que este personaje, grandísimo personaje... ...que ha sido secundario en la historia... ...grandísimo personaje, se le diera un abrazo grande, ¿no? ...eso es lo que me gustaría. No, no está aquí, está en casa. Hace tiempo que los dioses se aburrieron de este mundo... ...y se replegaron a sus mansiones... ...a ponerse ciegos de ambrosía. El próximo 7 de septiembre... ...se distinguirá con la medalla de Extremadura... ...a diferentes personas y entidades... ...que con su trabajo enriquecen nuestra región. Entre los galardonados este año... ...se encuentra la representación popular... ...el alcalde de Zalamea. Las medallas de Extremadura... ...máximo reconocimiento que otorga la región... ...ya tienen destinatarios este año... ...en el que se ha decidido... ...reducir el número de galardones a cinco. En el ámbito cultural los premiados son... ...el pueblo de Zalamea de la Serena... ...por su implicación cada año... ...en la obra de Calderón de la Barca... ...la Universidad de Mayores... ...por acercar la educación a todos los niveles... ...y el escritor y catedrático Manuel Pecellín. La tradicional entrega de medallas... ...tendrá lugar el día 7 de septiembre... ...en el Teatro Romano de Mérida... ...y contará con la actuación de Acetre. Y en su mayoría de edad... ...a sus 18 años... ...la representación del alcalde de Zalamea... ...recibió el mejor de los regalos... ...su alma, su motor... ...el pueblo de Zalamea de la Serena... ...ha sido reconocido con la medalla de Extremadura... ...por su entrega hacia la obra de Calderón de la Barca. Siempre colocamos novedades... ...desde el primer año... ...porque obviamente han ido aumentando de gente... ...continuamente desde los 200 primeros... ...que fue el primer año a 600 que estamos ahora... ...entonces siempre se va colocando algo... ...nuevo, diferente... ...este año hay una escena nueva... ...hay cambios en lo que es la escena de los soldados. Es que somos gitanos aquí... ...para andar de esta manera. Además de la búsqueda constante de novedades... ...que se trasladan a las otras actividades... ...que rodean a la representación central... ...hay otras razones por las que este acontecimiento... ...se hace merecedor de este galardón... ...por el entusiasmo e ilusión que genera. Para ver si en él una persona habita... Yo soy Dani y aquí actúo de soldado y de violado... ...mi compañera la provocadora... ...mi compañero de hijo de Pedro Crespo... ...y mi compañero de Andalferes. Yo, aunque no sea de aquí extremeño... ...porque sea andaluz... ...igual que mi compañero... ...eso la verdad que... ...a mí me gusta que en que yo llegue aquí... ...la gente me dice con los brazos abiertos... ...me digan... ...actúa, actúa, actúa... ...la verdad eso para una persona que no es de aquí... ...todo que has dicho bien... ...yo soy la tirititaina... ...flor de la cacarandina... ...por recuperar nuestra historia y saber popular... ...hasta en los detalles aparentemente menos importantes. Vaya la guerra al alférez... ...aquella época se utilizaban mucho las plantas para sanar... ...entonces plantas que... ...algunas que venían de América... ...entre ellas la hierbaluisa... ...luego plantas autósonas de toda esta zona... ...como los escaramujos... ...luego el romero... ...tenía también propiedades mágicas... ...entre ellas pues para ahuyentar los malos espíritus... ...también una planta medicinal... ...hay una frase que dice... ...romero santo, romero bueno... ...que salga lo malo, que entre lo bueno... ...por acondicionar un escenario... ...a la altura de su enorme despliegue humano. Uno de los valores que tiene esto... ...para poder mover a 600 personas con 11 caballos... ...con un rebaño de ovejas, 9 burros, palomas... ...y todo esto es que necesitamos un escenario muy amplio... ...es un escenario de 100 metros de largo... ...por 58 de profundidad... ...donde hay 7 espacios escénicos... ...y transcurre toda la historia del alcalde de Zalamea... ...no como se hace en teatro... ...que es un escenario... ...y cuando se dice hay batallas... ...occurren fuera". Por perpetuar el mensaje de un texto... ...que como buen clásico sigue vigente. La rey la hacienda se ha de dar... ...pero honor es patrimonio del alma... ...el ser humano no ha variado mucho... ...y el derecho al honor personal... ...en estos momentos, estos momentos de crisis... ...en estos momentos de un mercado agresivo... ...pues sigue siendo igual que en aquella época... ...que entonces no era el mercado pero era la rey... ...pero sigue siendo igual... ...hay que defender el honor de las personas... ...ante el honor de cuna y de clase... ...o el honor del poder. Y sobre todo por mantener viva... ...la llama del teatro en vivo. El artista que os presentamos a continuación... ...es un extremeño que juega con varios registros... ...pero cuya base es la ilustración. Su nombre es Borja González Hoyos... ...y nos abrió las puertas de su mundo... ...de sus trabajos y de sus nuevos proyectos. Bienvenidos al mundo de Borja González... ...un ilustrador polivalente... ...que nos abrió la puerta de su estudio... ...y al que conocimos en un punto de su carrera... ...en el que está centrado en su gran pasión... ...los cuentos. He optado por el tema de los cuentos... ...porque siempre me ha interesado el folclore... ...y los cuentos tradicionales... ...y la verdad es que es un... ...son cuentos con un aroma así un poco... ...tradicional ¿no?... ...y... ...se podría decir que son un poquito oscuros ¿no?... ...como los cuentos antiguos... ...y en principio pues son cuentos cortos... ...en los que pesa mucho más la ilustración... ...que el texto. Un tono bastante retro ¿no?... ...intento buscar un papel así envejecido... ...y un estilo bastante antiguo... ...que da la impresión de que el... ...de que la ilustración en realidad... ...es más antigua de lo que es. Casi siempre he trabajado blanco y negro... ...y es con lo que me siento más cómodo... ...y en principio trabajo con plumillas... ...y tintas chinas. Influencias y tal... ...pues bueno a mí siempre me han gustado... ...los ilustradores franceses... ...de línea clara y tal... ...soy un fanático del Itenemo... ...que también siempre me ha gustado mucho... ...y ha sido una... ...una buena influencia. El Hombre Alto es el primero de una serie de cuentos... ...con guión propio que González presentará... ...a distintas editoriales... ...una forma de trabajo adaptada a los tiempos actuales... ...y que ya ensayó con una obra anterior. Roland en principio es una especie de fanzine propio... ...lo hago yo únicamente... ...al contrario que la tónica general de los fanzines... ...que son de colaboraciones... ...pues este lo hacía yo únicamente... ...porque la intención realmente era... ...era enseñarle, poder enseñarle algo a un editorial... ...que fuera únicamente mío... ...y que ya estuviera terminado. Y en general el formato un poquito que... ...que a mí me interesa... ...una ilustración y un texto pequeño ¿no?... ...y historias pequeñas de... ...14, 15 páginas. El tema de ser ecléctico en cuanto a formatos... ...yo creo que más bien es una cuestión de... ...pues de supervivencia... ...si tú le preguntas a cualquier ilustrador... ...o dibujante de cómic... ...realmente un dibujante de cómic... ...te diría que hace un cómic al año... ...y todo lo demás... ...que le da de comer... ...aunque sea todo ilustración... ...no se va a aparecer en nada... ...a lo que le gustaría hacer él. González es también miembro... ...de la asociación Extreveo... ...y por tanto también colaborador... ...en su fanzine Jarto. El último número... ...la verdad es que el número de colaboraciones... ...fue bastante grande, participó... ...yo creo que todo el mundo que hace cómic aquí... ...o por lo menos que dice que hace cómic... ...en público ¿no?... ...yo creo que participó todo el mundo... ...y es mucho... ...yo creo que está en todo... ...y era... ...sacamos un fanzine de 60 páginas. Aquí participé con una pequeña historieta... ...de cuatro páginas... ...que precisamente además gira... ...en torno al personaje de Roland... ...y que durante un tiempo... ...pues me tuvo bastante obsesionado... ...y pensé que no podía dibujar otra cosa... ...que no fuera... ...relacionada con Roland. Una obsesión ya superada... ...y encauzada por su imaginación. La decimotercera edición... ...de los cursos de interpretación musical... ...Valle del Ambroz... ...ofrecerán en el Museo Pérez... ...comendador Leroux de Herbás... ...diferentes conciertos de cuerda y viento... ...las fechas de las actuaciones... ...serán los días 26, 30 y 31 de agosto. La próxima semana vuelven las jornadas... ...Encuentros en Montánchez... ...que bajo el lema... ...Diálogo de Culturas... ...ha organizado en diferentes espacios... ...conferencias, talleres, exposiciones... ...teatro y actuaciones musicales... ...además del ya tradicional... ...Zoco Árabe. La música electrónica es la protagonista... ...del primer Sol Festival... ...que ha comenzado hoy en Santibáñez el Alto... ...más de 250 artistas... ...de hasta 20 países... ...se darán cita hasta el 29 de agosto... ...con espectáculos repartidos... ...en tres escenarios... ...que incluyen efectos de luz y sonido. Existen campamentos que fomentan la creatividad... ...a través de la imaginación... ...y la participación... ...esta semana estuvimos en el primer Green Festival... ...en Valverde de la Vera... ...y también asistimos a la décima edición... ...de Circo en la Naturaleza en Talayuela. Naturaleza, patrimonio cultural... ...arte contemporáneo y música... ...un variado repertorio de actividades... ...marcadas por un factor... ...la convivencia... ...esa fue la filosofía... ...del primer Green Festival... ...celebrado en Valverde de la Vera... ...que comenzó con una visita guiada... ...por esta bella localidad. ...está viniendo gente de Italia, de Alemania... ...desde México... ...y todo lo primero que hacen es disfrutar de la zona... ...y decirnos... ...qué bonito todo lo que habéis montado... ...y qué sitio más bonito... ...que nos gustaría venir aquí a vivir. Nos hemos juntado todos en un campamento base... ...y ahí conviven los músicos del festival... ...que es una cosa que normalmente no se suele hacer... ...con los amigos y sus fans que han venido... ...con mucha más gente que ha venido... ...con la gente que ha puesto... ...en la exposición de arte que tenemos preparada. Los planetas fue el nombre que se dio... ...a la exhibición de arte contemporáneo... ...que albergó la Casa de la Cultura. Son fotografías de diferentes viajes... ...he estado diez meses viviendo en Bucarest, de Erasmus... ...y bueno, cada mes he intentado ahorrar un poquito... ...y procurar viajar... ...y han salido estas. Me gusta mucho el que sea internacional... ...el poder volver a ver a mucha gente... ...con la que he convivido todo el año... ...y que son bastantes... ...bueno, muchos son... ...la mayoría son muy buenos músicos. Y es que el Green Festival... ...se articulaba en torno a la música... ...a los conciertos de grupos de Londres... ...Bucarest y Madrid... ...en la víspera, sin embargo... ...sus componentes fueron... ...junto a los habitantes de Valverde de la Vera... ...espectadores de Crazy Piano... ...un espectáculo a cargo de músicos italianos. Hemos viajado mucho en los países occidentales de Europa... ...para jugar allí... ...porque para nosotros... ...la filosofía es compartir... ...cultura, música, alrededor del mundo. Cada uno tiene una lengua... ...y por ejemplo, a través del puro lenguaje... ...como es la música... ...somos capaces de conversar... ...entre nosotros mismos. Una jam session abierta al público... ...cultimulada en la ciudad de Madrid... ...de los países occidentales de Europa... ...y luego... ...una música italiana... ...traditional música de Italia... ...porque para mí es importante... ...dearles mi experiencia. La hospitalidad aquí es muy buena... ...me encanta este pueblo... ...y estoy disfrutando mucho... ...este momento de compartir. Una jam session abierta al público... ...culminó esta jornada del Green Festival... ...un certamen al que seguro... ...se irán sumando más jóvenes... ...con ganas de compartir arte y experiencias. Y viajamos hasta Talayuela... ...donde otros jóvenes... ...optan por la actividad cultural en verano... ...son los participantes de Circo en la Naturaleza... ...un campo de trabajo... ...gestionado por la compañía Asaco Producciones... ...que está dirigido a la formación... ...en artes circenses. El albergue El Quinto Pino... ...acoge esta iniciativa... ...que suma ya 10 ediciones. ...tienes desde... ...malabares, equilibrios, aéreos... ...dentro de los aéreos... ...tienes telas, trapecios... ...luego también tienes cámara elástica... ...portés, más que el chino... ...y luego tienes otras actividades... ...que son pues desde el teatro, la danza... ...la percusión... ...y actividades en el medio natural. ...están como muy involucrados... ...quieren todo y ya y mucho... ...y es muy guay. ...lo que más nos gusta a todos es... ...la pequeña familia que se forma... ...entre participantes... ...personas que trabajamos aquí en el Quinto Pino... ...los equipos de monitores... ...y una gran satisfacción... ...que todas estas personas que pasan por aquí... ...se lleven ese valor. Asistimos a una clase de Acrosport... ...una disciplina acrobática... ...que combina equilibrio y flexibilidad... ...entre todas las actividades... ...estos aprendices tienen claro... ...¿qué área prefieren? Aquí en el circo... ...muy bien, me gusta el acrobático... ...como los tisos y el trapezo... ...lo mucho me gusta. Practicar, practicar, practicar... ...y puedo jugar con cuatro las pelotas... ...o cinco, tres... ...por eso estoy muy feliz. Lo que más me gustan son las acrobacias de suelo... ...y los verticales... ...es hacer el pino y cosas así... ...y figuras desde la posición de pino. Aprender idiomas es un valor añadido... ...en este campamento... ...que culminará el 31 de agosto... ...con una actuación conjunta de los alumnos... ...tras dos semanas de convivencia... ...con el mundo del circo. Poder ser de los pocos que hay... ...aquí en España... ...y la verdad que sería extraordinario... ...encontrar más sitios como este... ...porque la verdad que es una gozada. Nuestro objetivo es ese... ...que durante 15 días... ...se lleven una pequeña noción... ...de lo que es el mundo del circo... ...pero también que vean el valor de... ...de este mundo... ...que intentamos poner una risa a todos... ...y que es lo más importante... ...y sobre todo en los tiempos que corren... ...que ponen una sonrisa. Desde Dinamarca llega a las pantallas... ...una peculiar historia de aventuras... ...Antón es un niño de 10 años... ...que desea otro hermano mayor... ...ya que el suyo es autista... ...una repentina visita procedente... ...del espacio exterior... ...cambiará la vida de ambos... ...gracias a unos poderes... ...que sin embargo no serán eternos. ¡Eh, tened cuidado! Estoy esperando a mi hermano. ¡Enviadme un hermano del espacio! ¡Que sea como cualquier hermano mayor! Sois los propietarios... ...de un supermando espacial. No podrás dejarlo cuando quieras... ...te buscarán día y noche. Y seguimos con cine escandinavo... ...pues también se estrena la cinta sueca... ...Dinero Fácil... ...un relato de los bajos fondos de Estocolmo... ...a través del punto de vista... ...de un expresidiario chileno... ...un taxista sueco... ...y un asesino serbio... ...que está en plena lucha... ...por la custodia de su hija. Veo que no lo llevas bien... ...conozco esa sensación... ...y lo que está pasando ahora... ...es que se acerca el momento clave... ...y todos se ponen nerviosos... ...y se vuelven avaros. Uno de los festivales... ...que cuenta con un público fiel... ...y un sello propio en Extremadura... ...es Folk Plasencia... ...en esta decimosexta edición... ...tuvimos la oportunidad de escuchar... ...a los asturianos Sera... ...y a la gallega Mercedes Peón. La música de raíz volvió a Plasencia... ...para repetir el éxito de anteriores ediciones... ...Folk Plasencia reunió a más de 5.000 personas... ...de todas las edades... ...en el escenario de Torre Lucía... ...gracias a un cartel elaborado... ...desde la diversidad. Se trata de siempre grupos extremeños... ...grupos nacionales... ...un grupo de Portugal siempre... ...por cercanía, por afinidad... ...porque hay una oferta impresionante... ...en cuanto a músicas tradicionales. La guinda internacional corrió a cargo... ...de los portugueses Xícara... ...y del armenio Aramalikian... ...en la noche del viernes... ...sonó con fuerza la música celta... ...procedente de Asturias y Galicia. Al principio no entrábamos... ...ni en el círculo folki... ...ni en el círculo electrónico... ...porque no marcamos ninguna tendencia... ...nuestra música se puede bailar tanto... ...como una base rítmica electrónica... ...como algo más tradicional... ...una danza, un vals... ...una añada para cantar... ...una nada para cantarle a un niño. El caso es compartir ese momento... ...pueden ser 10 personas... ...como fue en Olivenza hace 5 años... ...o pueden ser... ...pues no sé las que habré aquí... ...pero muchas... ...y bueno hemos estado en Alemania... ...en la República Checa este año... ...la semana que viene vamos a Francia... ...y bueno fuera tenemos bastante acogida... ...pero bueno vamos poco a poco. La artista gallega Mercedes Peón... ...es la segunda vez que participa en el festival... ...e interpretó temas de su último disco, Sos. Es una composición que tardé dos años y medio en realizarla... ...y es mi apuesta... ...arriesgada también... ...porque no... ...tanto la composición como la apuesta en escena... ...es singular... ...para mostrar una obra... ...y ser muy 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 fiel a lo que hizo. Con una banda... ...tienes que estar muy 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 compenetrado... ...compenetrada... ...para que la dinámica vaya justo por donde tiene que ir... ...y que todos comprendamos que es una pirámide... ...en el momento que... ...se te pasa el testigo... ...tienes que tirar con toda la fuerza... ...y con el sentido del momento emocional. La decimosexta edición de Folk Plasencia... ...demostró una vez más... ...que la música tradicional... ...es también la música del presente. Una semana más nos tenemos que despedir... ...pero ya sabéis que volvemos el próximo jueves... ...con toda la actualidad cultural de Extremadura... ...hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!